BONUS TRACK El día de hoy vamos a hacer algo muy gracioso con mi amigo Pablo Así que vamos a hacer unas vencidas, ya que el hombre es el Joker peruano Y bueno, yo soy calvo al que los calores se hayan con harta fuerza en los dedos Vamos a ver si hay fuerza en estos brazos Así que bueno, acércate y vamos a ver acá el cuadriato Bueno, este es el cuadriato, como pueden ver, cómodo Una mesita se lo va a utilizar el 20% de su fuerza Va a utilizar el 20% de su fuerza, así que ya saben Juegonautas, gente que nos están mirando en Youtube Juegonautas Así que nos están mirando, pues a ver, apuesten, juegan, hagan apuestas Porque aquí va a ganar este Pablo, así que empecemos Tu irás A ver, ¿se ve bien ahí? ¿se ve todo? Sí Ya, a ver Dándonos el conteo, a ver, dinos tú, 3, 2, 1 3, 2, 1, FIGHT Me cae Ya, le va Jajaja Creo que López tiene criptodita porque la verdad me está ganando Jajaja Vamos, vamos, usa el 50% Vamos, vamos, vamos Jajaja ¿Usa el cae o qué? Jajaja Vamos, vamos Estoy con la mano débil Jajaja 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 Que de supuestamente tengo que poner tu mano en el suelo Jajaja No, hasta donde lleguemos Jajaja Ah, ok, ok Jajaja Me acaba de ganar Jajaja Bueno Pablo ha sido relleno, me ha hecho sudar porque esta es mi mano débil Pero Vamos a hacerlo con la mano fuerte de calda, así que con la mano izquierda Jajaja Ya me vas a ganar a mí con la izquierda, pues, de hecho Ya Tres, dos, uno Jajaja 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 Bueno, ha sido todo así que ha sido un empate, así que bueno, así que ya este 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 desafío ha quedado un empate, así que Pablo Gracias por esta fuerza Jajaja Bueno muchachos, nos vemos hasta el próximo bonus track Jajaja Estoy cansado, pero bueno, ya habrá revancha, así que Matt Tienes que vengarme, así que listo, con todo, chao, se despide, cal Yo solo quiero diversidad, yo solo quiero diversidad, yo solo quiero diversidad, yo solo quiero diversidad 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 Diversidad